A manera general, le planteamos cómo recibimos un primer informe, un primer informe porque no ha sido definitivo. Debemos recordar que a nosotros nadie nos entregó al hospital, ninguno hizo presencia al momento de entregarlo. La información que hemos tenido se ha recogido por los funcionarios que están acá. Pero con lo que hemos recogido, hemos tenido una primera impresión. Y la verdad que es un déficit bastante, bastante grande. Hay unos compromisos muy grandes con el personal de salud y quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer a los trabajadores de la salud, del Hospital Regional del Magdalena Medio. Nosotros somos trabajadores de la salud también como médicos y sabemos lo que significa que usted trabaje uno un mes sin que se le cancele. A algunos trabajadores se les debe un mes, a otros se les debe dos meses. Pero ha sido producto de la crisis, así lo recibimos. Pero estamos ya con el favor de Dios. La próxima semana ya vamos a intentar cancelar, si todo nos sale bien, como hasta el momento lo hemos hecho, unas gestiones con la GPS, con la Secretaría de Salud Departamental que nos está ayudando bastante, el doctor Javier. Hay una empresa a la que se le debe más de 3 mil millones de pesos y sin embargo esa misma empresa ha respondido financieramente y le ha ido pagando a todos los trabajadores. Entonces todo eso es cuestión de gratitud y de que entre todos unamos esfuerzos para salir adelante. Yo decía que nos tocó bailar con la mafia, pero estamos bailando y queremos cogerle el paso. Sí, una situación difícil, no podemos, no podemos, esta situación del hospital no se puede ocultar. Ya llegará el momento en que oficialmente daremos a conocer cómo recibimos el hospital, pero sobre todo, más que cómo lo recibimos, que no está en las mejores condiciones, qué proponemos para que se mejore. Y en la propuesta para que se mejore necesitamos del esfuerzo de todas las fuerzas vivas de Barranca Bermeja. Necesitamos de la parte política, de la parte de empresarios, de la comunidad en general para que el hospital vuelva a ser ese hospital grande que tiene Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Entonces estamos en ese propósito, estamos transmitiendo un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza en que el hospital, aunque estamos en una difícil situación, todavía se puede sacar adelante.